Vamos a concentrarnos a lo que hemos pedido para no irnos igual de este lugar. Que bonito seas Padre, alabado seas. Enseñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, para honrarte, oh Dios. Señor, purificame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que en vida es tu ir. Purificame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que en vida es tu ir. Enseñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, para honrarte, oh Dios. Purificame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que en vida es tu ir. Purificame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que en vida es tu ir. Purificame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que en vida es tu ir. Purificame, límpiame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que en vida es tu ir. De tu amor. Gracias, Señor. Tú nos limpias, tú nos purificas cada día, Señor. Tú eres Padre, el único Señor. Tú eres Padre, el único Señor. Tú eres Padre, el único Señor. Gracias.